Y en River está costando encontrar a esas figuras individuales que vos digas che, hay 4 o 5 que están en un gran nivel pero el resto no acompaña. Es difícil encontrar esos 4 o 5. Pero eso lo miran los rivales y vos cuando empezás un torneo, una copa como esta que van a comenzar, viste, vos decís, che, pero mirá que perdió, le ganaron y lo atacaron así y le ganaron. Entonces te vas levantando vos como equipo, porque vos decís, te toca a River en la copa y decís... Pero es un equipo vulnerable hoy, es un equipo vulnerable. Sí, pero viste, no está estable, viste, no son esos equipos que va creciendo de a poquito, va creciendo, va creciendo, que lo tenés ahí. No está estable, es una buena definición, es verdad, es un equipo... Es difícil, viste. La individualidad no se la ve firme, viste, me parece que tienen picos como vemos, ¿no? Ahora los que se fueron, Mariano, porque creo que también la dejamos pasar, de la Cruz y Enzo Pérez... De la Cruz no lo pueden reemplazar. No lo puede reemplazar, o no, o tendría que reemplazarlo rápido con lo que tiene. Para mí a De La Cruz no lo pudieron reemplazar. Está bien, bueno, no lo pudieron reemplazar, pero con lo que tiene y a los rivales, a los que enfrenta, tendría que hacer diferencia igual con los... Y verdaderamente no sabemos bien quiénes juegan, porque a veces juega con un solo punta, a veces juega con dos puntas, a veces con abierto, a veces con más volantes, con menos volantes. Yo creo que entró en confusión, River. Igual yo no... Entró en confusión, pará, porque entró en confusión, porque entró en confusión, o porque también las decisiones del entrenador confunden. No sé de dónde nace, pero las decisiones del entrenador para mí... Yo tengo una gran duda que todavía, de verdad, digo, no la sé develar, y por eso tampoco me animo a afirmar cuál sería el punto. Pero yo no sé si los cambios continuos de Demichelli perjudican el rendimiento de los jugadores, o el rendimiento de los jugadores que es muy bajo obliga a hacer cambios permanentemente. Yo por ahora no la tengo la respuesta. No la tengo. Pero ¿sabés cuál es el tema? ¿Hace cambios porque se le ocurre o hace cambios porque le fue mal? No, no, pero ¿saben cuál es el tema? Pueden ser varias las dos opciones, yo sinceramente no detecto cuál es el tema. Pero, Nico, ¿sabés cuál es el tema? Que hasta que vos no metas un equipo y posiblemente te vaya mal, pero seguís metiéndole a un equipo que vos considerás que es tu equipo titular, es difícil después. No coincido con eso. No es difícilísimo. No hablaba de eso también. Vos tenés que encontrar un equipo. Claro, y yo ya te lo dije que para mí en el medio está el gran problema porque el medio es fundamental en los equipos. No recupera la pelota arriba. El medio es fundamental en el equipo. Lo importante es que no esté roto nada, ¿no? No, no, eso no pasa nada. Pero escucha, Pollo, el tema son palo, 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 palo. Te pegan, le pegás, te pegan, le pegás, te pegan. A la larga le das lugar al rival. Vos pegás, pero si después te defendes, no es. Siempre River le da una posibilidad al rival, siempre. Sí, pero porque técnico, porque lo veo estirado, el equipo muy largo, y en el medio hay muchos espacios que los equipos ya te empiezan a mirar con todos los que tienen en el cuerpo técnico, que te estudian los rivales. Ya te atacan por un lado, te atacan, mirá, atacá por acá porque por acá está más débil. En el medio, si ustedes salen rápido, no te llegan a recuperar la pelota. O sea, ese es lo que le está pasando. El gol del otro día es un equipo de desesperación. Podés quedar mal parado allí. Encima, bueno, el chico de Huracán, Mazanti, es... Bueno, desesperación injustificada, además, porque si vos vas perdiendo y estás atacando para poder empatar, pero está el partido empatado y está mal controlado. Claramente lo quería ganar, tal vez. Sí, pero, a ver, lo querés ganar, todo lo querés ganar los partidos. De uno, no, de uno, de uno, de uno, salimos con la cabeza que vamos a ganar. Ahora, ¿sabés cuál es el tema de los contragolpes? Eso que dicen, che, pero viste, lo agarraron de contragolpes. Porque cuando atacamos, el equipo ataca, muchos nos ponemos a mirar a ver si hacemos el gol o no, se nos corre el rival cinco metros para los costados, y no lo miramos. Entonces, hay que... A ver, el equipo ataca. Si queda uno, tenés que... Dos. De chiquito, así, te decían, se quedan dos. Uno marca y el otro sobra. Comúnmente el rápido sobra, el que más sabe marcar lo marca al atacante. Y quedó mal parado. Se regaló, se regaló. Y Fonseca que no lo voltea, ¿no? Sí, pero lo echan. Sí, pero hay que perder la secuencia. Sí, pero lo echan. Él enfila, yo creo que la primera equivocación que me parece va donde... De arranque nomás, va donde va la jugada de Alfonso y el compañero. Hace así y después recula sin mirar lo que tiene atrás. Y a mí me parece que, Leo dice, va Fonseca a correr, lo que no es rápido. Yo creo que corrió muchísimo. Me parece que el otro, más anti-disimula, o te hace sentir pesado, lento. Yo no creo que haya tenido oportunidad de voltearlo. No sé en qué momento. En el arranque. Ya se le escapó el arranque. Cuando más anti la toca con la cabeza, ya le saca el metro. En el arranque se le fue, olvidate. Ahí está, mirá. Mirá. Y él va para la jugada. Él mira la pelota todo el tiempo, mirá. Él va a mirar la pelota. Ahí mira la pelota. Y se arrancó. ¿Dónde lo agarró? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Pero no llegó. No llegó. Sí, pero llega a tocarlo. Igual, igual pará. Esperen, esperen. Igual el agarrón ese, supuestamente, es en la mitad de la cancha. Faltaba un montón y no pensamos, no tenemos el final de la película. Fonseca no tiene el final de la película. Fonseca debe pensar, yo lo agarro. Porque además un movimiento hacia su derecha, fíjate, yo estaba viéndolo en casa. Hace un movimiento hacia su derecha, ¿ves? Ahí. Yo no sé, el movimiento ese, no sé si es para ponerse de lateral, lateralmente, y barrer de costado, o mirar a ver dónde va llevando la pelota porque le da la espalda. El problema es la gambeta si la tira larga por derecha. Pero en ese movimiento se le termina alejando más. Y pierde un metro, ¿sí? Porque pierde, se le va el arco más a la vez. Para mí es muy inteligente. Ahí está, ahí se le fue. Y es muy inteligente Masanti, porque Masanti va con su carrera, se le va poniendo siempre por delante y no le da lugar. Los truces. No le da lugar para pasarlo. Sí, bueno, bien. Es muy inteligente el delantero. Ese manotallo. Lo tenés que bajar. Pero no lo puedo bajar. Lo tenés que bajar. Pero vos lo ves sentado acá con chaval. Sí, lo tenés que bajar. Pero no lo tenés que bajar. Pero lo echaban. Ni importa. Y sí, que se va, y se tiene que ser repulsado. No, pero no es que no lo quiso bajar porque lo echaron. Pero ¿ustedes piensan que tuvo posibilidad de bajarlo con ese manotazo? De entrada, pero ya después no. Es muy rápido el otro chico. Si no, lo agarra de entrada. Está bien, lo comió. No más que Fonseca pondría el ojo en cómo ejecuta el tiro libre de Barco y cómo Barco va a buscar a la pelota el rebote. Con la liviandad que tira un tiro libre. Y cómo va a buscar el rebote, me parece que ahí arranca todo el problema de River en la jugada del gol. Es más de Barco que de Fonseca. Hay una cuestión general de River que dejó de ser un equipo confiable y que tiene que ver con la inteligencia dentro de la cancha. Porque hay situaciones que la resuelven los futbolistas. Nos hablamos de De La Cruz y su pique corto, su cambio de ritmo. Y también se habló mucho de Enzo Pérez y si iba a presionar más alto o más bajo. ¿Pero cuánto hace que River no es un equipo confiable? Hace un año hace que no es confiable. Después del primer semestre de Michele dejó de ser un equipo confiable. Pero ahora hay situaciones que nosotros creo que no reparamos a veces en que las manejaban Enzo Pérez dentro de la cancha. Más allá de que estuviera mejor. Igual con Enzo Pérez. Con Enzo Pérez también. El error no está ahí en el chico que lo corre, si lo manotea, no. El error está en el otro que va en el medio. Creo que Simón. Simón. Pero él también creo yo. El error está ahí, fíjense dónde está parado. Ahí no se ve. Igual Oscar. Se amplía la... ¿Eh? Te está hablando. ¿Sí, Mariano? No, no. Que fíjate, fíjate una cosa más. En la amplia. En esta amplia. Mirá que el chico... Mirá, mirá ahí. Esperá, dale. Pero esperá. Ahora cuando lo veamos en pantalla... No, 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 dale. Mirá, mirá cómo está parado arriba. Mirá, 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 mirá. Pero el pibe va para la izquierda a buscar como a seguir la segunda jugada. Mirá, vas a ver. El pibe va para allá. Y después lo agarra como ya contra pierna y ya queda atrás. ¿Por qué él va para allá? No sé por qué. Sí, Mariano, pero si vos... No sé por qué fue a cubrir una... Si vos tenés el libre ahí... No, no. Estamos hablando igual de dos cosas distintas. La para con el pecho. Sí, claro. Eso ni hablar. Yo creo que el que sale en la foto es Fonseca, pero River no estaba mal parado. River tenía dos futbolistas en el rebote y uno que tira al tío libre. Está mal parado. El problema es que no reacciona. Está mal parado. Muy, muy mal parado. No, porque es más alto y fíjate de dónde sale. Sí, ponémelo acá en la pantalla. Ahí está, mirá. Ponémelo en la pantalla. Están los 11 huracanes en el área. No, pero este, este, por Dios, Mariano. ¿Qué? El que está acá, este que está acá, ¿quién es? Simón, Simón. Simón no reacciona. Bueno, aquellos dos déjalo porque está el que patea, está con el de la barrera, este está con el del rebote, este es Simón, 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 Simón. Simón, 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 Simón. Tiene que estar libre, de libre, tiene que estar libre. No, pero ¿para qué vas a dejar dos si no hay ninguno? Pues no había nadie. No había nadie, Huracán. No había nadie, Oscar. Pero ese tiene que... Acá está la pantalla. No había nadie. Este. Tiene que volver cuando sale la pelota. Simón, no hay nadie atrás. No vuelve. ¿Eh? No hay nadie si hay un juzgado. No, no hay nadie. Sale del área, Mazzarao. No hay nadie. Siete, ocho, nueve, está todo huracán ahí. Mazzante está del lado del árbitro. Ah, o sea que este, o sea, este hizo el gol. Sí. O sea que este salió de acá. Ese es el problema. La reacción. Pero pará, y sí. Y sí. ¿Este salió corriendo? Sí. O sea que lo pasó a este que tiene 10 metros. Claro, eso, que no reacciona es el problema. Y no reaccionó. Es lo que dice Madero Juan. Mirá, mirá, mirá. Que mal parado no estaba. El tema es que se quedaron parados. Está caminando. Ese va caminando. Es lo que está diciendo al SIDE. Claro. Es lo que está diciendo al SIDE. Simón. Simón. Simón era. Simón está caminando. Al SIDE tiene razón. Es así. Señor, rompimos el cuádruple. La razón. Sí, no. Rompimos el molde. Rompimos el molde. Rompimos el molde. Bueno, aquí es Sebastián. Así es Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Pasan las fechas y River no logra volverse un equipo confiable de cara al inicio de la Copa Libertadores. Son muchas las aristas del análisis al momento de hablar de la versión 2024 del millonario. Y sin dudas, una de ellas es su entrenador, Martín de Michelis. Algo que refleja la perfección de la irregularidad del equipo son los constantes cambios en la formación. De una fecha a otra, Micho casi siempre metió mano en el once inicial, con la intención muchas veces de jugar y plantear un partido según el rival de turno, pero que al final del día termina tentando contra el propio rendimiento de nuestros futbolistas. En lo que va del año, River repitió equipo una sola vez, de una fecha a otra. Recordemos que fue ante Deportivo Riestra en la fecha número 4. Ese día, River salió a jugar con los mismos once que venía de golear a Vélez por 5 a 0 en el Monumental. Armani, Herrera, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Aliendro, Fonseca, Nacho Fernández, Barco, Colirio y Borja. Y bueno, desde ese entonces nuestro DT siempre hizo modificaciones y muchas de ellas llamativas. Villagra titular en el Superclásico, Craneviter titular en la final ante Estudiantes, Daniel Zavala de Arranque ante Huracán, Solari y Colirio alternando, Echeverry en ocasiones sí, en otras ocasiones no, Bocelli que va y viene, por citar algunos casos. Estaremos siguiendo de cerca esta situación, así que no olviden suscribirse al canal. Y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.